14 jóvenes del municipio de La Verdad Caldas recibieron becas como patrulleros para pertenecer a la Policía Nacional. Desde la Administración Departamental de la Mano con la Alcaldía Municipal de La Dorada, se logra entregar una beca del curso como patrullero de la Policía en el municipio a 14 jóvenes. Yo creo que es una oportunidad inmensa que hoy se le da a 14 jóvenes gracias a la interacción entre la Policía Nacional, la gobernación en el liderazgo del doctor Luis Carlos Velázquez, de John Jairo, el secretario de Gobierno Departamental, de Tatiana, la secretaria de Gobierno Local, de todos los que nos hemos juntado para que hoy lograr estos esfuerzos puedan salir 14 jóvenes a iniciar un proyecto de vida en una institución que es muy valiosa, que es muy importante y que consolida cualquier proyecto individual de vida para todos. Son 14 jóvenes. Esperemos que esto siga creciendo, que siga avanzando, en que cada día puedan ir más personas, no solamente a la Policía, sino a otras instituciones de este orden, que por sus limitaciones al ingreso de los costos que tienen, pues muchos jóvenes que aspiran a estar en estas instituciones no lo pueden hacer por la incapacidad económica. Así pues que yo creo que es una gran oportunidad. Iniciamos un proceso que es novedoso de subsidiar a estas 14 personas con una inversión de la gobernación departamental y pensaron primero en cuatro. logramos subir a 14. Yo creo que eso es una gestión compartida que hay que darle un gran valor. Una victoria temprana para el empleo en la juventud, para el empleo en Dorada, para que los jóvenes empiecen a creer en la institucionalidad. ¿Cómo fue la metodología para las incorporaciones? Lo primero, pues no se cambió la metodología. Todo hay unos estándares ya certificados por la Policía Nacional para todo el ingreso de este grupo de personales, ciudadanos, a ser patrulleros. Lo único que cambió acá simplemente es que ya no pagan el dinero los jovencitos, sino es pagado por el gobierno departamental. Eso es lo único que cambió. Pero se hicieron las convocatorias públicas, se permitió que todos los jóvenes que quisieran participaran, luego hubo las pruebas físicas, las pruebas psicotécnicas, y todo el rigor con que esta institución hace para la incorporación de nuevos ciudadanos a esta institución. El ingreso a la Policía Nacional de estos 14 jóvenes en el municipio de la Dorada es significativo, ya que ayuda a aumentar las unidades de seguridad que trabajan día a día en las zonas veredales y céntricas del municipio. Sobre todo estamos enfocados primero en cumplir o suplir esas necesidades de personal que tenemos. Qué bueno que a la Dorada van a llegar 14 unidades más a fortalecer este servicio de policía. Porque si bien tenemos estos muchachos que están ingresando, que les están dando una beca, el compromiso de la institución es retornar ese mismo número de personas para que hagan parte ya como funcionarios en nuestra estación de policía a la Dorada. Entonces son 14 personas que muy seguramente en el transcurso de un año los tendremos nuevamente acá, robusteciendo el parte de personal de la policía de la Dorada. Ellos desarrollaron un proceso bastante complejo, unas pruebas físicas, psicológicas y psicotécnicas donde se medían las capacidades de cada uno y se seleccionaban los mejores hombres y mujeres para ser parte de la institución. Fueron muchas las personas que fueron quedando en el camino y pues fueron estos 14 muchachos los seleccionados. Ya cuando ellos estén en servicio activo, pues miraríamos cuáles son las falencias, pero sobre todo estamos enfocados ahora en la convivencia y seguridad ciudadana. Entonces harían parte del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que son los cuadrantes que vemos en motocicleta patrullando día y noche y muy seguramente con esas nuevas capacidades podremos incrementar la capacidad en cuanto a cuadrantes, disminuir el espacio geográfico en donde están nuestros policías. Eso nos indica directamente una eficiencia más alta en la reacción de los casos que se presenten y también en las actividades de prevención. Este programa se hace en el departamento, se está volviendo viral en todo el territorio nacional. Muy seguramente el gobierno nacional, según lo que hemos percibido, va a hacer lo propio. ¿Por qué la policía? Primero porque el delito ha mutado, se ha trasladado a las cabeceras municipales, a los centros poblados, a las ciudades y municipios. Lo hemos visto. Hemos visto todos estos temas de convulsión social y se requiere de policía para atender todos estos fenómenos delictivos. Por eso es que a la policía se le está inyectando, digamos, este personal. Más aún cuando tenemos un déficit muy alto de personal, como no lo tienen las otras fuerzas, si la policía tiene esa falencia. Y ustedes saben que nosotros somos los que estamos día a día acogiendo las diferentes necesidades de las personas en materia de convivencia y seguridad.